Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Las publicaciones, Plaza de Almas, Cosas de la Vida, el Amor y la Muerte. De este último, me permito leer a ustedes el apartado titulado El humilde don de la humildad. Las cosas que a mí me pasan no son para contarse, por eso las cuento. El caminar la lengua es jubiloso caminar. Nunca me canso de dar gracias a Dios por el regalo de haberme hecho un homo viator, o sea, un peregrino. Ese oficio me lleva por todas partes de este México, vasto y asombroso. Me deja mirar sus paisajes, conocer su gente, comer sus comidas y beber sus bebidas, escuchar sus historias y leyendas, oír dichos peregrinos, penetrar templos y subir pirámides. Me deja sentir en suma a este hermoso país que me contiene en continuo arrobo. ¿Cuánto tiempo durará más mi peregrinación? ¿Quién sabe? 76 años cumplidos tengo ya. Pero mientras el buen Dios me quiera conservar la salud y el ánimo, seguiré en aviones y hoteles, en autopistas y en estrechas carreteras que suben por la sierra, o atraviesan el desierto, o van por la costa junto al mar. Iré a ciudades mayores y a poblados cuyos nombres ni siquiera figuran en el mapa. Hoy estaré en México, Distrito Federal, y mañana en Camagliora, una playa sinoaloense, o en Mazamitla, en lo más alto de la sierra de Jalisco. También iré a Sombrerete Zacatecas, lugar rodeado de cruces por todos lados. Unos dicen que para que no entre el diablo, otros que para que no se salva. En cierta ocasión, ¡qué prodigio! Di tres conferencias el mismo día, una en Tijuana por la mañana, otra en Guadalajara al mediodía, y la otra por la noche en Cancún. Caminando en esos caminos seguiré, y si Dios lo quiere, y el Señor, y a mi prójimo, daré las gracias por tanta gracia que me dan. Una de esas gracias es la humildad. El otro día, una señora me felicitó al final de una de mis participaciones. Yo ya sabía que su plática iba a estar retebuena, licenciado. Un hijo mío lo oyó hace un mes en el TEC de Monterrey y me contó. Fíjate, madre, habíamos estado aburridos toda la mañana en el Congreso, y faltaba una conferencia más. Anunciaron al conferencista y que va saliendo un viejito. Dijimos todos, ¡otra aburrida más! Pero al rato estábamos muertos de la risa. El viejito era usted, licenciado. He recordado la vez que fui a un pequeño poblado que celebraba el aniversario de su fundación. El sitio donde iba yo a hablar era algo entre bodega, palenque, antro, gimnasio y auditorio municipal. Estaba abarrotado por un público gárrolo y alegre. Sube al estrado el maestro de ceremonias, un avesado locutor con experiencia, se veía, en rodeos, bailes, gruperos y eventos similares y conexos. Con estentoria voz anunció la iniciación del espectáculo. Vamos a comenzar, señoras y señores. Gracias al señor presidente municipal, tenemos para ustedes hoy muchas sorpresas. Ahorita vamos a oír una bonita conferencia a cargo del señor Aguirre, mejor conocido por su alias de Cantón. Cuando acabe el señor Aguirre, tendremos la actuación de Rodolfo y su acordeón que habla. Vendrán luego las gorrioncillas del valle, dueto vernáculo. Enseguida, el gran ventríloco Manolo y su muñeco Palito. Después actuará el trío Los Románticos, voces y guitarras que se hablan de tú con el amor. Y finalmente, lo que todos estamos esperando, el formidable grupo Los Traileros del Río Bravo. Eso anunció el locutor y luego remató. Como ven ustedes, señoras y señores, vamos a ir de menos a más. Díganme ustedes, si eso no lo hace a uno ser humilde, ¿qué lo hará? Periodista, escritor, humanista, licenciado en Derecho, licenciado en Letras Españolas y en Pedagogía, doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro universitario y en algún momento director de Extensión Universitaria y también secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde fundó y dirigió la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Interesado en la radio desde su juventud, creó Radio Concierto, primera estación cultural en el país. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en México y en el extranjero. Con esos antecedentes yo creo que es fácil hablar de humildad, licenciado. Con ustedes, el licenciado Armando Fuentes Aguirre Catón. Muchas gracias. En la vieja casona del potrero de Ábrego, el pequeño rancho de mi familia, las mañanas empiezan siempre en la cocina, con una taza de café, el recio café serrano que se bebe en la montaña, caliente, amargo, fuerte y escaso. Con la primera letra de cada una de esas cuatro palabras, se forma la palabra café. Lo sirve invariablemente la prima Marta, mujer de ingenio y genio. Una mañana, cierto visitante, en el momento en que la prima le iba a escansear el café, puso la mano sobre la taza y dijo, yo no tomo café por las mañanas. Le preguntó la prima Marta, ¿y entonces con qué te desapendejas? Un deber de conciencia me obliga a decir a ustedes que a mí hoy no me hizo efecto el primer café de la mañana. Eso les explicará los errores y disparates, despropósitos y dislates en que pudiese yo incurrir en el curso de mi exposición. Don Jesús Rodríguez I. Aguirre, tío abuelo mío, fue juez de letras en Río Verde, un poblado de San Luis Potosí. Se vivían los años saciagos de la rebelión cristera, en que la iglesia católica y el gobierno mexicano se enfrentaron en una lucha cruenta. Y mi tío Jesús, pese a ser funcionario de gobierno, era católico, devoto, de misa y comunión diarias, como antes se decía. El jefe político y comandante militar de la plaza era un irsuto general apellidado Errandes. Por mal nombre, el visco. Porque lo era. Era visco, visojo, turnio, trashojado, trascorneado, viscorneta o estrabón, que de todos esos modos y maneras puede ser llamado el que tiene la mirada estrábica y el general Errandes la tenía. Puesto de cara hacia el norte, con el ojo izquierdo veía hacia el Golfo de México y con el derecho hacia el Océano Pacífico. Y el general Errandes era furioso enemigo de la iglesia. rabioso come curas, extremado jacobino, tremendo liberal. Pero pese a la diferencia de sus ideas, él y mi tío Jesús tenían buena amistad y todas las tardes salían a pasear juntos en torno de la plazuela del lugar. Y cada vez que pasaban frente al templo, mi tío Jesús, conforme a la piadosa costumbre aprendida de sus padres, se persinaba devotamente. Y eso, el general Errandes no lo veía con buenos ojos. de hecho, él no veía nada con buenos ojos. Le parecía mal que siendo el licenciado funcionario de gobierno y estando la iglesia y el Estado trabados en aquella lucha radical, él tuviera esa muestra pública de devoción católica. Hasta que en una de tantas vueltas y en una de tantas persinadas, el general Errandes ya no se pudo contener. Y con voz áspera y descompasado continente, le preguntó a mi tío, oiga, señor licenciado, ¿por qué cada vez que pasamos frente al templo se persina usted? Le contestó mi tío, mire qué coincidencia general, yo le iba a preguntar a usted por qué no se persina pero pensé bueno, y a mí qué chingados me importa. Yo le iba a preguntar al doctor Santoyo por qué me hizo el honor de invitarme a venir aquí pero pensé lo mismo que mi tío don Jesús y ya no le pregunté nada, simplemente me limité a agradecerle como ahora les agradezco a ustedes amigas y amigos de Chapingo el privilegio de estar ahora aquí. Hay cuatro señales, gracias. Gracias. Hay cuatro señales que indican que los hombres hemos llegado ya a la edad madura. La primera, se nos olvidan los nombres. La segunda, se nos olvidan las fechas. la tercera, se nos olvida subirnos el cíper. La cuarta y más alarmante de todas, se nos olvida bajarnos el cíper. Pero hay otra señal aún más inquietante y que da también indicio cierto de haber llegado ya a esa edad. Y es la tendencia a alargarse en el uso de la palabra. Como yo no quiero dar esa impresión, mi charla será breve. He aprendido que un conferencista los primeros veinte minutos que habla mueve la inteligencia de aquellos que lo oyen. Los segundos veinte minutos si en verdad es un buen conferenciante les mueve el corazón. Pero los terceros veinte minutos por bueno que sea les mueve las asentaderas porque la gente se cansa y empieza a menearse en el asiento yo me voy a considerar afortunado si logro moverles la inteligencia. Más venturoso aún me sentiré si consigo mover su corazón. pero aunque aquí en esta prestigiosísima universidad y entre ustedes amigas y amigos agrónomos y futuros agrónomos se siente uno muy en confianza la confianza no es tanta como para atreverme a moverles otra parte de su anatomía que respeto en todo su incalculable valor. A mí el mérito de la brevedad inestimable me lo enseñó el presidente del club rotario de Cadereita un poblado vecino de Monterrey me invitó a hablar en su comida semanal y yo le pregunté dígame señor cuánto tiempo debo hablar él me respondió no licenciado usted hable todo el tiempo que quiera nosotros a las tres nos vamos seré breve pues por todo lo anteriormente dicho y también porque sé que soy lo único que se interpone entre ustedes y la comida quiero que me permitan evocar a un personaje de mi tierra Ernesto el chaparro tijerina hombre de afortunadas frases era él sus ocurrencias andan en boca de la gente y forman parte ya de la memoria colectiva qué frases tenía el chaparro tijerina decía por ejemplo el dinero no compra la felicidad sobre todo si es poco decía también el vino eleva el espíritu convéngale al cuerpo o no para referirse a una señora embarazada el chaparro nunca decía sencillamente que estaba embarazada ni recurría a ninguno de los cuidadosos eufemismos que usamos para aludir a una señora en tal estado él no decía que la señora se hallaba en estado interesante que estaba esperando a la cigüeña que se iba a aliviar no para hablar de una señora embarazada el chaparro decía que estaba enferma de gustos pasados pero la mejor frase que recuerdo de él la más lapidaria y contundente es esta que a continuación voy a decir el que se encuentra un pendejo se encuentra un tesoro qué frase magnífica es esa me entusiasmó la primera vez que se la oí y cuando llegué a mi casa la de ustedes le dije a mi esposa acabo de oír una frase sensacional ella me preguntó qué frase es esa y yo la repetí el que se encuentra un pendejo se encuentra un tesoro y ella me dijo qué buena frase dónde la oíste tesoro quiero decirles que tengo por costumbre inalterable no dar nunca conferencias en principio de semana pero ustedes se encontraron su tesoro y aquí me tienen y muy bien tenido amigas y amigos chapingueros porque eso me da ocasión de compartir con ustedes las reflexiones de un mexicano común esos somos todos los que aquí nos encontramos en torno de la situación actual de nuestro país de lo que quizá el futuro va a ofrecernos y de lo que cada uno de nosotros y en especial ustedes que tienen el privilegio honrosísimo de formar parte de esta institución que a su vez es parte fundamental de la vida mexicana y que tanto ha contribuido al progreso y desarrollo de este país de lo que podemos hacer todos en la hora actual en bien de nuestra patria un cierto individuo nuevo rico fue invitado a una cena de gran gala por una dama de la alta sociedad se preocupó mucho aquel sujeto porque la cena era de parejas y su esposa no tenía ningún roce social todos los demás roces ya los había tenido pero ese le faltaba de modo que preocupado por la posibilidad de que ella incurriese en un desliz antes de entrar en la elegante mansión la amonestó y le dijo si tienes duda de cómo comportarte disimula mujer disimula sentados ya a la mesa lo primero que hizo ella fue tomar la servilleta y con ella sonarse la nariz y el hombre preocupado disimula mujer disimula se sirvió la sopa ella tomó el plato con ambas manos se lo llevó a la boca y empezó a sorber ruidosamente aquella era la mejor sopa que los invitados habían escuchado y el hombre nerviosísimo disimula mujer disimula a la mitad de la cena ella empezó a rascarse furiosamente la cabeza ante la mirada de todos los presentes y el marido al borde del colapso disimula mujer disimula le dice ella estoy disimulando no es aquí donde tengo la comezón hay algo que los mexicanos aunque quisiésemos tampoco podríamos disimular y es el hecho que se nos presenta patente en mil y mil maneras de que vivimos en un país en crisis a la de economía que se está agravando día con día se ha añadido otra crisis esta de carácter político cuyos efectos y finales consecuencias no podemos avizorar y por si eso fuese poco la intranquilidad y el desasosiego que derivan del crimen y de la violencia se han apoderado de la vida en muchas comunidades mexicanas y hace que la existencia cotidiana en ellas sea una aventura peligrosa dos nocivos sentimientos se han enseñoreado de nosotros el primero es el escepticismo no no creemos ya en nada y en nadie y ante cualquier declaración oficialista nos sentimos engañados somos como Pepito fue un día al zoológico con su papá y vio Pepito un animal le pregunta a su papá papi qué animal es ese le dice el señor es una mula pregunta Pepito y que es una mula bueno hijo le dice el señor a grandes rasgos una mula es el resultado de la mezcla de un caballo con una burra o de un asno con una yegua siguen caminando ve Pepito tu animal papi ese qué es le dice el señor es un perro lobo pregunta Pepito y que es un perro lobo hijo el nombre te lo está diciendo es el resultado de la mezcla de un perro con una loba o de un lobo con una perra unos pasos más adelante ve Pepito tu animal papi ese qué es le dice su papá es un oso hormiguero y dice Pepito ahhh el segundo nocivo sentimiento es el pesimismo había un pequeño pueblo en el que jamás había existido una casa desafinada es decir de mala nota ni siquiera había tenido nunca ese pueblito uno de esos moteles que antes se llamaban de paso ahora se llaman de corta estancia o pago por evento cierto día llegó una casa mala a establecerse allí y el señor cura de la parroquia muy preocupado por la nociva influencia que ese establecimiento podía tener en la moral de sus feligreses llamó a todos los señores a la iglesia los hombres nada más y después de cerrar la puerta con cautela subió al púlpito y les predicó y les dijo hijos míos yo quiero exhortarlos con los más vivos acentos a que no vayan a ir ustedes a esa casa de pecado ahí hay mujeres malas hijos las visitan hombres peores que ellas esos hombres traen enfermedades vergonzosas están con las mujeres claro les transmiten a ellas esas enfermedades luego van ustedes a esa casa hijos están con las mujeres adquieren ustedes también esas enfermedades y que bueno que ahí parara todo justo castigo a sus oréntesis a las demandas de carnalidad y de fornicio de lúbrica libidinosidad lasciva hidrótica y voluptuosa concupiscencia pasional pero luego van ustedes a sus casas hijitos están con sus esposas les transmiten también a ellas esas enfermedades y al rato andamos todos enfermos pues esos dos perniciosos sentimientos el que nos hace escépticos y el que nos vuelve pesimistas son tanto más peligrosos cuanto que también se pueden contagiar hago un breve paréntesis para decir que en eso de las enfermedades venéreas la generación a la cual yo pertenezco fue muy afortunada cuando había sífilis nosotros todavía no y ahora que hay sida nosotros ya no no se crea con todo esto que pasa los mexicanos andamos inquietos y confusos tan confusos que a veces no sabemos ya ni lo que nos decimos somos como aquella muchacha originaria de México se fue a vivir a los Estados Unidos después de estar algún tiempo por allá regresó a pasar vacaciones en el pueblito mexicano donde vivía su abuelita y se quejaba la muchacha del calor que hacía decía abuelita allá al otro lado cuando hace mucho calor en las noches nada más ponemos el cooler en la ventana y con eso podemos dormir le dice la viejita hija aquí si pones el cooler en la ventana no te van a dejar dormir en toda la noche no solo no sabemos ya lo que decimos a veces tampoco entendemos bien lo que se nos dice y nos vemos entonces en el caso de aquella otra chica que se iba a casar iba con su abuelita y le pregunta abuelita que ropa crees que debo llevar a miluna de miel le dice la viejita lleva una bufanda una bufanda abuelita se ríe la muchacha como una bufanda abuelita si vamos a ir a cancún en todo caso llevaré un egligé no le dice la viejita tú lleva una bufanda yo también a mi luna de miel llevé un egligé y tu abuelo me lo trajo de bufanda todo el tiempo nos hacemos preguntas los mexicanos algunas de esas preguntas hay que reconocerlo son muy tontas como la del niñito aquel que le preguntaba a su mamá oye mamá porque cada vez que pasa el vendedor de periódicos mi papá se le queda viendo muy feo otras preguntas en cambio hasta se pasan de inteligentes como la del tipo aquel que era cazador una comadre suya se enteró de que iba a salir de cacería y va con él y le dice oiga compadre si mata usted un venado me separa una pierna le dice y si mato dos a veces me pregunto cuál es la causa de esta crisis por qué nuestro país tan rico en recursos de todo orden llegó a verse postrado en el extremo de pobreza en que lo vemos ahora en los antiguos libros de geografía mexicana se decía que el mapa de México tiene la forma de un cuerno de la abundancia se describían en aquellos entrañables textos las inmensas riquezas de la patria las minas de oro y plata prodigiosas los mantos de petónio inagotables las ubérrimas selvas los feraces campos labrantíos nuestros bosques praderas y montañas las costas y litorales mexicanos hermosos y extensísimos tal parecía que Dios o la naturaleza habían dejado en México todos sus prodigiosos dones yo me pregunto entonces cuáles fueron los errores que cometimos para vernos en esta situación el primero de nuestro tiempo pienso tuvo su origen cuando se hicieron aquellos hallazgos de petróleo que fueron considerados fabulosos en la sonda de campeche lópez velarde en su bellísimo poema suave patia tiene un hermoso símbolo cuando dice la frase aquella tan repetida que se conoce tanto el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo con esa imagen quería dar a entender que la vocación nuestra está en el campo y no en ese recurso que tantos problemas y quebrantos nos ha causado con una riqueza que las más de las veces ha resultado ser ilusoria el entonces presidente de México José López Portillo nos dijo después de esos hallazgos petroleros que de adelante nuestra riqueza sería tan grande que de lo único que tendríamos que preocuparnos sería de aprender a administrar la abundancia al conjuro de aquellas frases engañosas olvidamos una verdad sencilla la principal fuente de la riqueza de un país es el trabajo de sus habitantes yo sé de un solo lugar uno nada más no conozco otro en donde el éxito viene antes que el trabajo ese lugar es el diccionario ahí sí primero viene éxito y hasta después viene trabajo pero fuera del diccionario acá en la vida primero es el trabajo y hasta después de trabajar con tesón y con inteligencia tenemos derecho a esperar que llegue como fruto merecido el éxito en otro error caímos la corrupción parece que esa lacra forma parte consustancial de la vida pública de México no nos podemos sacudir ese terrible vicio un funcionario mexicano viajó a la ciudad de Washington y fue recibido allá por un colega suyo funcionario también como él norteamericano que lo llevó a su casa el mexicano se quedó asombrado vivía su colega norteamericano en una espléndida casa llena de lujos y de comodidades le preguntó oye ¿de dónde salió para todo esto? el norteamericano lo toma por el brazo lo lleva a la ventana ves esa carretera se asoma el mexicano contempla una magnífica autopista 16 carriles puentes túneles pasos a desnivel le dice si la veo le dice el norteamericano pues el 10% se vino para acá pasan unas semanas le toca el turno al mexicano de invitar a su colega yanqui a que lo visite en la ciudad de México lo lleva a su casa el guingo por poco se cae de espaldas vivía el mexicano en una residencia palaciega toda pintada de blanco 24 recámaras 2 hectáreas de jardín alberca olímpica interior y exterior campo de golf privado de 18 hoyos aeropuerto para que aterrizaran jets le dice de donde salió para todo esto el mexicano lo toma por el brazo lo lleva a la ventana veces veces